bueno hola buenas amigos hoy en este nuevo vídeo os traigo este cómic como veréis es de batman y se llama extrañas apariciones bueno este cómic como dice aquí fue publicado entre el mayo del 77 y octubre del 78 o sea que tiene telita 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 aquí bueno que os iba a decir este la colección desde cómics colección novelas gráficas esta colección la empecé yo hace esta colección empezó en el 2016 cuando yo estaba ingresado en el hospital y la verdad es que me ayudó bastante porque te distraías leyendo y aparte era un era un mundo de esta parte de cómics que yo no conocía conocía muy poco la verdad y bueno pues vamos a ver si me gusta pues la sigo y si me ha ido gustando porque este es el número 44 y hoy he comprado el número 50 así que va bien qué os iba a decir en este cómic ya habéis oído que es bastante antiguo claro que hay demás antiguos pero a mí siempre se me hace raro leer un cómic de estas épocas por la manera de dibujar y la manera en que se expresan los personajes y el narrador que el narrador aquí en estos cómics tiene unos papeles y cada vez que lea una cosa del narrador pues me imagino la serie del batman la serie que hizo la serie de televisión y sus otras veces cada vez que leo una una parte de narradores y de las calles de gotham aquí nace esto hay gente que le gustará de gente que supongo que no y yo no es que le tenga un aprecio estupendo a este tipo de narradores pero bueno te distrae un poco más así que también es cierto que cambia el estilo del dibujo bueno claro es que es del 70 desde los años 70 estoy acostumbrado a un otro tipo a un dibujo dibujo más actual pero claro viendo estos cómics pues también aprendes no más o menos como 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 se hablaba porque hay expresiones aquí qué tienen pues que ahora en día hoy en día no se escuchan ahora entre los niños pero ni cuando yo era más joven pero bueno está muy bien no están mal me gustan más actuales pero si no si no conoces de lo viejo lo actual no sirve de nada no y bueno pues está muy bien esta colección porque no te va dando novedades novedades pero tampoco te va dando tampoco cosas muy antiguas antiguas o viejas o como lo queráis llamar a mí personalmente esta colección me está gustando mucho y este cómic pues sí no ha estado no ha estado mal no ha estado mal no es de lo mejor que he leído está claro pero tampoco ha sido de lo peor en este cómic salen personajes que yo no sabía de su existencia como el doctor fosfo que mucha gente dirá como no lo puedes conocer pues perdón dadlo conozco y hace dos años que estoy haciendo esta convención pero es que yo soy joven en esto y qué más el ugo sense tampoco lo conozco y también sale de hecho es este tío de aquí que veis en la sombra lo veis bien pero sí que entonces ya conozco al joker al pingüino y ya está porque de malos también salen el roper thorn que yo si lo había leído pues no me acordaba y aparte el clayface o clayface como se pronuncia yo de inglés tengo muy poco en fin yo estos no los conocía y pues va bien porque a lo mejor en comics nuevos pues estos villanos pues pasan desapercibidos el deadshot no sé si lo he dicho pero también sale que este sí que lo conocía y bueno son unos cuantos villanos pero de una manera u otra pues se entrelaza en un oro que es donde pasa la mayor trama que es con la del lujo estrés qué pasa en los primeros los primeros capítulos bueno en los primeros bueno el primero es una pelea bueno lucha contra el doctor fósforo entonces luchan y tal y qué pasa le hace heridas y claro él no puede ir a un hospital porque le diría coño cómo te has hecho tú estas heridas si es un ricachón ahí de puta madre que tendrías que estar ahí bueno pues es pues entonces recuerda que un amigo suyo le dice de que hay un doctor bueno si hay un doctor que tiene unas instalaciones y que no hacen preguntas ocupadas y apá te curan entonces prueba pero pasa que cuando se mete ahí dentro pues pasan unas cosas hasta que se da cuenta de que es hubo está el no entonces lo retienen lo retienen y tal y qué pasa aquí el clímax de este estrellita es que él el google strange descubre quién es batman su identidad secreta y la quiere vender pues a que mejor pague y hay tres personas que uno es el joker el pingüino y el rupert thorn este no dicha cosa no sale de la boca del google strange porque bueno ya lo veréis no si lo lees ya lo veréis y si no pues leerlo si lo queréis saber tampoco voy a explicar todo el cómic porque no en plan no pero está bien está bien entonces después de la primera pata de la segunda batalla que sería contra el oversteam pues lucha contra el pingüino si no si no voy mal después del pingüino lo mete en la cárcel y al deadshot le hace una putada entonces se escapa y lo echa contra el tensión pero bueno no tiene mucha chicha después el del joker si que es un poco más carismático porque es el joker si no la lían con el joker se pueden ir apagando las luces total que pasan unas cosas con el joker y tal y al final lucha contra el clay face este pero que este personaje no lo conocía mucho y aquí por lo que he visto no lo pueden explicar la historia de que es un tío que nació mal formado y que bueno se chuta una historia de una persona para que... si de un villano del hombre de barro me parece o del hombre... si del tío ese que es actor y se transforma como en arcilla ¿no? ya sabréis quién es vosotros yo ahora no me acuerdo también tengo que haberme ido un poco tocar como en el hospital y bueno... consiguió... consiguió esto se chutó el... la sangre de este tío y bueno pasó... no pasó lo que tenía que pasar y se transformó en el payo este que toca a la gente y la gente se... se queda ahí... todo hecha polvo... bueno es que no... es como el celular que solo chupa y solo se queda la ropa pues en este se queda la ropa y un poco de carne así deshecha ¿no? una asquerosidad pero bueno... no ha sido el capítulo que más me ha gustado de hecho el que más me ha gustado han sido todos menos este este es que le faltaba como un poco de chicha ¿no? al menos a mi gusto ¿qué tienen de bueno esta colección? si no lo he dicho antes es que te regalan cuando acabas el cómic así de... de guays te regalan un... un cómic viejo ¿no? de los primeros de la edad de oro o de la era de plata entonces en este te regalan... ¿veis? otra vez... en este te regalan el... el... como conoció algo extreme ¿no? como lo... que... que pistas sigue para detenerlo y tal... jeje... pues estoy leyendo si si... porque me cuesta un poco hablar de hecho también estos vídeos los hago para... soltarme un poco más ¿no? y bueno espero conseguirlo... y bueno pues lo que decía que estas colecciones están muy bien porque te regalan un cómic de estos y bueno pues... ahí ves que el dibujo pues era lo que era... y entiendes porque valen tanta pasta ¿no? pues claro tener un original de estos... ¡buah! te puede costar una pasta... pero una pasta, pasta... si lo encuentras... pero bueno de esta manera pues... te introduces ¿no? un poco más a los principios de cada personaje o de cada villano que... introducen en... pues en Batman, en Flash, en Superman... en la Harley Quinn... ¿quién ha sido más? salió el Lobo también... que tampoco conocía... ehhh... y bueno... más personajes... esta colección se basa sobre todo en Batman y en Superman... o sea que encuentro un poco... un poco mal... porque hay más personajes ¿no? por ejemplo a mí me gusta mucho Flash... y de momento solo ha salido uno... no sé si saldrá alguno más... yo tengo la fe que sí... espero... ya se verá... pero bueno... tampoco estoy descontento... ya os digo que... pues para mí ha sido... descubrir un tipo de cómic que no conocía... y la verdad es que... gracias a... al mundo de los cómics pues... yo muchas veces... yo muchas veces de toda la mierda que he pasado en el hospital... pues... te... te... te bases ¿no? de todo esto... y de vez te dices... pues tío... te... te mola... te metes ¿no? y... bueno... pues supongo que no tengo nada más que decir sobre... sobre esto... te leáis... que leáis... que espero que os guste... que si alguna persona que siga esta colección... pues me quiere comentar algo de... de decir... hostia pues te has dejado esto... o... o... yo no estoy de acuerdo contigo por tal cosa... siempre desde el respeto... siempre lo digo... si... si... se me trata... bueno... si me trata... si se trata con respecto voy a responder... si no... voy a pasar totalmente... eeeeh... como ya os he dicho yo hace dos años que estoy metido en este tipo de cómics... y no sé mucho... voy descubriendo poco a poco... y hay cosas que yo también poco voy leyendo... o... 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 gente que está más... metida en este rollo... porque hace muchos más años... pues... me comenta... y me dice... hostia... pues mira... leete este... porque... este... pues... te va a gustar... o tienes que leete este... porque si no... eeeeh... es... es el puto cómic de... del puto... talerbe... ¿no? es igual... y... y... y quiero yo... osea... pues si... a mi... pues si... realmente... también me gustaría que... haciendo estos vídeos... pues la gente me comentase... me dijese... si lo puedo hacer mejor... si lo puedo hacer peor... que me recomienden cómics también... eh... no tiene que ser porque sea del Batman... ¿no? o del Batman... o... o... o de... o de... o de superhéroes conocidos... puede ser de cualquier otro... de cualquier otro... superhéroe... o no tiene por qué ser de un superhéroe... pues también estoy leyendo... la del... estoy... estoy leyendo el predicador... y... me gusta mucho... ¿no? a mí me quedé chocado... por el estilo de... de dibujo... ¿no? no tiene nada que ver con lo que había visto... jamás... pero es muy interesante... y... ¿qué más deciros? pues... que espero que os guste... que me digáis cosas... si alguien lo ve... o sea... si no lo ve nadie... pues no vale nada... y que... muchas gracias por seguirme... y los que me sigáis... y que no olvidéis... se llama... DC Colección Novelas Gráficas... y este número... pues es el de Batman... eh... ya os digo... hace dos años... que empezó esta colección... casi tres... pero... supongo que... en... en la página web de Salvat... pues... los podréis... encontrar... ¿no? desde el primer número... y... venga... si lo queréis hacer... si no... no... eh... el próximo vídeo... no creo que sea de esta colección... porque ya os he dicho que hago más... y a lo mejor... este es el 44... pero el próximo que os haga... de que salga de esta colección... a lo mejor es el... 47... ¿no? porque yo voy... voy pillando... o sea... no siempre voy siguiendo... ¿no? a no ser que sea... parte 1 y parte 2... en ese caso... obvio que sí... pero si no... no... y bueno... espero que os guste... y lo dicho... hasta el próximo capítulo... ¡Adiós! ¡Adiós!